Este era de mi, lejos de tu amor Porque adonde voy, solo pienso en ti Con tu corazón, la dejaste en ti Pídele perdón, deja de sufrir De que tu la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya De que tu la quieres, desde luego te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Este era de mi, cometí el error De decirte adiós Si no da razón, con tu corazón Ven, ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar De que tu la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya De que tu la quieres, desde luego te mueres Porque no la tienes, a tu lado más De que tu la quieres, mira no lo niegues Mi, cometí el error Gracias por ver el video.